El gobierno de Huacalco, Estado de México, implementó un nuevo registro para motociclistas donde les exigen portar placas municipales adicionales a las que emite la Secretaría de Movilidad, lo que abrió la puerta a la corrupción por parte de elementos de tránsito municipal, quienes obligan a los conductores a pagar una multa por no contar con estas o pedirles la famosa mordida con su respectivo descuento. Si a los 15 días me vuelven a agarrar donde mismo, nada más me cuestionaron por cuestión de la placa, de la nueva placa supuestamente con Coca-Cola, y yo digo que no tengo ningún motivo de sacarla porque yo voy de paso nada más. ¿Y te hicieron pagar una multa? No, nada más me quitaron $1.400 para dejarme ir. Me la recibo, me da la amiguita a mi celular, me lo apagan, me doy el dinero y me deja ir. La forma en que operan es, entre 6 y 10 policías, quienes en su mayoría no se identifican, realizan retenes en cruces de la Avenida Mexiquense y otras vías principales como la José López Portillo, donde los acompaña una camioneta de remolque para subir las motos de todo aquel que se niega a pagar la multa de $3.800 pesos o, en su caso, a darles un entre que puede ir de $500 hasta los $1.600 pesos. ¿Qué fue lo que te dijeron? Pues, que por qué no traía la placa, la que otorga aquí el municipio, me había comentado que, pues cuenta la otra, ¿no? Me comentaron que no, que si quiero transitar en Sobrecoacalco, necesito traer esa placa. Y, por ende, se llevaron mi moto al corralón. Oye, ¿y cuánto te costó la multa? Pagué un aproximado de $1.100 y cachito, porque pagarla completa eran $3.500. Este, tuve que asistir al corralón y pagar ahí. De hecho, ni siquiera te permiten sacar fotos ni celular, nada. De hecho, te advierten que no debes sacar ningún celular para nada. La mayoría de los motociclistas que recorren las calles de este municipio se han visto afectados y extorsionados por los uniformados y dicen no estar de acuerdo con tramitar esta segunda placa, ya que no viven en Coacalco. Además de que temen que al portar dos matrículas puedan ser sancionados en otros municipios. Me paró una chica de ahorita de las de tránsito aquí en el retén, porque no tengo una placa chiquita que debo de portar para entrar a este municipio. Pero bueno, yo realmente no sabía, no resido aquí. A la chica de tránsito le mostré mi licencia de conducir, mi tarjeta de circulación, e incluso le mostré que está asegurada. También le enseñé mi identificación, porque yo no resido aquí, ¿cómo voy a saber? Creo, pues yo pensé que era para los de aquí de Coacalco, no sé, pero yo les mostré mi identificación de que yo no resido aquí, yo soy de municipio de Puntutlán. Y aún así dijeron que no, que la tenía que portar. ¿Sabes el nombre de la persona o del de tránsito que te paró? No, no se quisieron identificar y ninguno de ellos traía identificación en el pecho. ¿Cómo es que te dejaron ir? Este nuevo registro que implementó el gobierno municipal de Coacalco tiene como objetivo, de acuerdo con su página de internet, prevenir la comisión de delitos relacionados con motocicletas y mantener un orden vial que promueva la seguridad de las y los coacalquenses y de quienes transitan por el municipio. Y se ha convertido en un pretexto para la corrupción de los oficiales, quienes realizan estos famosos retenes donde detienen a todo biker que pasa por ahí. Al respecto, el gobierno municipal de Coacalco respondió al universal que hasta el momento, asuntos internos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ni la Contraloría Municipal han recibido quejas o denuncias por motivo de corrupción por parte de sus elementos, por lo que invitan a la ciudadanía a que en caso de que algún elemento les pidan dinero en efectivo a los conductores sancionados, emitan su queja o denuncia a la oficina de la Contraloría, que se encuentra en la planta baja del Palacio Municipal, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.